Muy bien, pues estamos aquí en mi canal de Experiencia Tolteca para continuar con esta emisión especial relativa a los niños y a las niñas en Anágua. ¿Qué Frank? ¿Qué tal? Buenas. Hola, es un buen tema. Sí, vaya que esto surgió también como el programa anterior acerca de los comentarios que se han suscitado a través de las redes sociales y pues la intención es responder acerca de esta circunstancia que se ve en la niñez en Anágua. Por ahí, desde el huehuetlatol y que hablan acerca de la niñez, la edad de la pureza. Los amigos son, los niños no tienen esta amistad con el creador. Vamos a hacerlo para que lo puedan... Explica primero lo que es el huehuetlatol. Sí, pues el huehuetlatol y el huehuetlatol, antiguas, viejas, tlatol y palabras. Que son esos consejos de nuestra sabiduría en la hueca que dan la pauta del comportamiento de la, si lo podríamos llamar, la filosofía de vida. Entonces, en el cuarto volumen, en torno a la infancia, lo que nos dicen es, en la infancia, cuando aún está libre la persona, cuando tiene compasión de ella, nuestro Señor y le da sus dones, y es en esa infancia, en la edad de la pureza, cuando se merece una buena muerte. También nos dicen, por eso dicen los viejos, que los niñitos, los chicos y las chicas, son los amigos del Señor de la cercana compañía. Viven a su lado, junto a Él se alegran y Él es su amigo. Por eso, los sabios, espirituales, los merecidos, los ayunadores, tienen mucha confianza en los niños, pues en verdad son de corazón bueno, sin mezcla, limpios, atentos, perfectos. Se dice que por ellos permanece la tierra y ellos son nuestra paz. ¿Hay unos cuantos temas ahí, 300? Sí, vaya que es profundo, por esta condición, igual en primera instancia lo que dice, cuando aún está libre la persona. Habla de este aspecto que también alude, por ejemplo, a… Yo lo relaciono también con esta condición, que los ancestros hablaban del esplendor de la cultura originaria, si va más allá de las construcciones y de todo este mecanismo de civilización, cuando se conservaba ese espíritu como de niño, de estar atentos, percibiendo todo esto. Es muy bueno que menciones ese concepto. En la infancia, cuando aún está libre la persona, ¿libre de qué? De creencias, de apegos. Libre de preconcepciones. Libre de esa tendencia que tenemos los adultos a explicar el mundo. El mundo no es explicable, así de sencillo. El universo no es explicable. Tú puedes explicar pedazos del universo, pero la totalidad, la simple palabra totalidad, no describe nada, no tiene contenido semántico. Para empezar, ¿crees que vas a poder explicarlo todo? Ni en una vida eterna podrías hacerlo, porque el todo crece más rápido que tú. Entonces, la totalidad no es explicable. La profesión que tiene el adulto de explicarlo todo, diciendo que todo lo creó fulano, que todo salió del big bang, que todo esto y todo lo demás, es fuertilidad. Paradójicamente, los adultos tienen una condición mucho más podería que los propios niños. Los niños no se preocupan en explicar la totalidad, ni en explicar nada, sino en usar las cosas. Y por eso sobrevive. Si te fijas, tenemos al niño chiquitito, en una cunita, y un montón de adultos dándole vuelta. Saben más de cuatro cosas. Fíjate, también nos preguntan que si los niños, acá en el mundo occidental vienen de Francia, ¿dónde vienen los niños en Anágua? Mira, en Anágua no había tapujos, para decirle a un chiquitito la verdad, fisiológica de las cosas. Desde niño se le explicaba, oye, naciste así, 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 por esto y lo otro. La educación en Anágua era muy diferente de la que tenemos hoy. Nosotros tenemos una sociedad puritana, cristiana, una sociedad muy tímida. Ponte a pensar, el presidente no se podría fumar marihuana en público, ¿sabes por qué? Porque es un cobardón. Porque una persona que se siente libre hace lo que le da la gana, y no aguanta una ley que deja impedirle cosas así. El presidente no podría cambiar de sexo, o una presidenta, o eso. Puede ser un secreto, pero el público no. Vimos una sociedad puritana. Probablemente en la historia humana no había una civilización más tonta que la nuestra. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta de partida. En Anágua era muy diferente. Al niño no se le decía que nacía de un repollo, o que vino de no se sabe de dónde, porque no era necesario. Los niños veían cómo era la cosa desde niños. Además, quiero decirte algo, los niños sabían y estaban destinados a la libertad sexual. Esa era parte de la vida en Anágua. No es como ahora que se valora ciertos aspectos biológicos que son pura idolatría de la carne. Y como en el caso de que al niño no ya se le condiciona. Eres niño, te visten de azul, un carrito, eres niña, tu muñeca, rosita, y te van encauzando por esa línea. Vemos la condición que la cultura va reflejando en la formación de sus integrantes. Entonces, Anágua, la diferencia, por ejemplo, ahora nace un niño, ¿qué es lo que sucede? Pues se lleva registro civil, se toma los datos de sus padres, condición y demás. Y en Anágua, pues vemos que ese registro se llevaba a cabo con otra... Pues también, aparte de esa cuestión civil de llevar a cabo los censos y demás, pero este simbolismo, la importancia del hecho de nacer en un día tan especial que es parte de tu nombre y de tu edad siempre, no nada más de la ocurrencia y decir el nombre del abuelo, sino de forjarte un punto no de la que para fluir. Díganme que hay un huevo de tratón y que dice que cuando nace un niño baja una piedra preciosa del cielo. Todos los niños se consideran productos de inmaculada concepción. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada de inmaculado en la concepción natural. Esta simple idea que tenemos nosotros de que hay seres de inmaculada concepción, o por lo menos uno, y los demás son inmaculados, es una idea que heredamos de esta otra, que un señor llamado Adán cometió el grave pecado de comer fruta y todos somos pecadores y estamos condenados a muerte además por ese pecado de un taladro. En el agua no existía nada de eso. De manera que no hay idea de que somos producto de inmaculada concepción, se decía que todos los niños en el fondo son que sacó, son esa torquesa que bajó y fecundó a la madre tierra y por eso nacen los niños. ¿Quiénes son los padres? Solo el vehículo para ese nacimiento. Se considera que el niño nace o baja de esta mohancha, que es el lugar del origen. Y en ese lugar hay conocimiento total de todo. Todo se sabe. Pero que todo se sepa no significa, por supuesto, que haya individualidad. El niño baja a tener individualidad. Y que mientras mamaban, los chiquititos todavía seguían en esta mohancha. Pero cuando comen la primera masita de tortilla, entonces bajan a la tierra y se hacen deudores, empiezan a tener cuerpo físico. Es una idea muy diferente de lo que es el cuerpo físico. De hecho, el niñito al principio solo tenía como nombre el día de su nacimiento, su fecha en la plaza. No tenía otro nombre porque todavía no era un individuo propiamente. Era solo un día, el día en que nacieron todos los niños que nacieron ese día. Pero ya con el tiempo empieza a adquirir individualidad. ¿Qué hay detrás de esta idea de si comes tortilla ya te haces más igual, ya necesitas merecer? Y es que te estás comiendo otra vida. Te estás comiendo otra vida, sea un maíz o sea un animal. Y por lo tanto ya eres deudor de esa vida. Luego tienes que hacer algo para pagar esa deuda. Y entonces en ese momento el niño empezaba a ser más o menos humano. De todas maneras hasta los cuatro años no le daban un nombre más formal. A los cuatro años agarraban a los chiquititos y los ponían adentro de una cuerda. ¿Ustedes saben eso? En una ceremonia que son los niñitos negros. Porque les pitaban las caras de negro como un corcho. ¿Qué malo? ¿Ustedes saben esa historia? Se les pitaban las caritas de negro. ¿Por qué? Porque están diciendo vienen de la oscuridad, vienen del misterio. Todavía no tienen identidad. ¿Ves? Negro no tiene color. Entonces son caritas negras. Y los reunían en un corralito hecho con una cuerda. Ponían una cuerda alrededor y el sacerdote lo agarraba por la cabecita y lo sacaba de la cuerda. Eso era los cuatro años. Al sacarlos de la cuerda simbólicamente estaban en trato del mundo. Estaban saliendo de Tamoacha. Y en ese momento adquirían un nombre provisional hasta que se hicieran adultos. Pero ya un nombre de persona no simplemente una fecha. Y también nos hacían una pregunta en torno a esta relación que por eso se comenta en la televisión común acerca de esta relación del Tonangobal y su relación con el tiempo de gestación. Entonces, ese aspecto ¿tú crees que bien tienes al respecto? Mira, es un hecho que las antiguas culturas no solo de América en todos lados contaban la gestación desde la primera menstruación que se intercumpió. Por supuesto eso nos da un promedio de media menstruación más 200 a ver 273 días menos media menstruación. Eso que deja 260 días. Es decir, un Tonangobal refleja el periodo de gestación y se suponía entonces que la persona nacía en el mismo día que fue concebida y por lo tanto tiene un tonal doble tonal de concepción y tonal natal. Esto es un idea antiguo. También en esta relación que cuando nacía el niño fue el trabajo de parto como era el que se realizaba las comadronas tenían esta función tan importante y el tratamiento que se daba en la condición física para que no hubiera complicaciones y de hecho algunas de las formas en las que se alumbraban a los bebés era la mujer estando de pie y se les daba el tratamiento para que pudieran tener webcalls en el nidito. Entonces se habla de ese entorno de hecho también en el temazcal era que se procuraban que la nueva criatura tuviera algunas herramientas de distintas formas que se realizaban también en función de la circunstancia del entorno y cuando ya el bebé estaba sano y había pasado esa etapa lo que sucedía en el cordón umbilical el cual también se guardaba de manera simbólica de hecho también se enterraban los campos y los niños que no atravesaban ese proceso que quedaban en el camino hacia ese lugar teológico en el que iba ese ser esa energía y la honra que se les daba también por ejemplo en Teotihuacan en ciertos sitios donde se han encontrado ofrendas o entierros de niños pequeños que no fueron decapitados ni demás sino con productos una pérdida pues los ofrendan como algo hermoso de hecho la idea de que no habían salido todavía tan mancha implica que no regresaban a ningún lugar sino que a gang en lại que que Gracias. 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 Gracias.